La audiencia, que se realizó de manera virtual en el juzgado décimo penal del circuito, contó con la presencia del exalcalde y las otras seis personas implicadas en el proceso. Están acusando al exgerente de la empresa de aseo, el señor José Manuel Barrera Arias, a su jefe jurídico, el doctor César Augusto Fontecha, al señor Jorge Alarcón Contratista y a Jorge Hernán Alarcón Ayala Consultor y al jefe de disposición Rubén Enrique Amaya. La veuría de la lupa, que dirige el abogado Sergio Eduardo Toledo, ha sido una de las interesadas en que se aclare todo lo sucedido en el sonado caso Vitaloyit. Somos parte civil en el proceso penal, como perjudicados por este hecho de corrupción en la empresa municipal de aseo de Bucaramanga, donde está implicado el señor Rodolfo Hernández Suárez. La fiscalía investiga una presunta irregularidad en la firma de un contrato de la empresa de aseo, EMAP, por 336 millones de pesos, que busca una consultoría para la implementación de nuevas tecnologías en el Carrasco. Ellos buscaban quedarse con el negocio de las basuras durante 20 años, porque es que fuera de los 100 millones de dólares de corretaje que pidió Luis Carlos Hernández Oliveros, el hijo de Rodolfo, él pedía una comisión del 20% por el manejo de las basuras a 20 años. Ellos lo que querían era privatizar todo el tema y el negocio de las basuras desde la recolección hasta la disposición final. Hoy en la audiencia, la fiscalía acusó a ese alcalde por el delito de interés indebido en la celebración de contratos en calidad de determinador. Que montaron una falsa licitación para beneficiar a un amigo, violar todo el proceso contractual, toda la fe pública para quedarse con el negocio, que quién sabe si iban a hacer una planta de disposición penal y llevarse la plata y demandar el municipio y tumbarnos. La audiencia continuará en el mes de noviembre, cuando se cumplirá la etapa de juzgamiento y el juez décimo penal del circuito dará a conocer cuál fue la participación de Rodolfo Hernández y los otros seis implicados más en el controvertido caso.